La vida y el triste final de Fedra López Fedra López, actriz argentina que tiene toda su vida en Venezuela, ha participado en grandes telenovelas, las cuales han marcado, un antes y un después, en la historia de la televisión nacional. Por otro lado, considerada como uno de los rostros más bellos de la farándula venezolana. Fedra López nació en Buenos Aires, Argentina. A los 17 años comenzó su carrera artística, con su padrastro, en Juan Carlos y su rumba flamenca. Así fue como llegó a Venezuela, país en el cual se decidió erradicar con su madre, quien tiempo después se volvería para Argentina. Se unió a la película Por amarte tanto. Por amarte tanto, es una telenovela venezolana realizada por Benevisión en el año 1992, original de Elizabeth Alecdar y Gabriela Domínguez y adaptada por Vibel Noel, producción ejecutiva de Aymara Escobar. Fue protagonizada por Viviana Guibeli y Giancarlo Simancas, y las participaciones antagonistas de Carolina Cristancho y Raúl Amundaray. Fue distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional. Laura es una bella joven heredera de una millonaria fortuna. Sin embargo, todo ese dinero no le ha causado más que dolores de cabeza y dolores de corazón, mientras esperaba encontrar algún día el verdadero amor. Lamentablemente, para Laura, el hombre que ahora intenta ganarse su corazón es una sanguijuela. Todo lo que busca es su dinero y la seguridad financiera que puede darle. Su sueño siempre ha sido encontrar a una rica y bella heredera y Laura es la chica que escoge como blanco. Al mismo tiempo, este hombre tiene un romance con la salvaje y peligrosa prima de Laura, por la que siente una ardiente pasión. Se unió a la película La mujer de Judas, que es una telenovela venezolana producida y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 2002. Es una historia original del escritor Martín Hahn. La mujer de Judas se encuentra en el ranking de las novelas más exitosas a nivel mundial, siendo que fue vendida a más de 70 países, y sin duda está entre las mejores novelas venezolanas y de las más recordadas. La telenovela tuvo tanto éxito que en su último capítulo logró alcanzar nada menos que un 80% de índice de audiencia. Está protagonizada por Chantal Badó y Juan Carlos García, con Astrid Carolina Herrera como antagonista titular. Cuenta con Luis Gerardo Núñez como protagonista adulto y las actuaciones antagonistas de Mirela Mendoza, Albi de Abreu, Kiara, Gledis Ibarra, Nacho Huet y la primera actriz Betty Ruth. Además cuenta con las actuaciones estelares de Dora Mazzone, Concheta Lodolce, Juan Carlos Tarazona, Yuli Restifo, Federa López, Javier Vidal y Carl Hoffman. Esta novela constituye la segunda parte de la saga de misteriosos asesinatos de Martín Han, siendo la primera Angélica Pecado y las siguientes, Estrambótica Anastasia, La viuda joven y Mi ex me tiene ganas. Ya han pasado casi 36 años desde que llegó a tierra venezolana y de los cuales 20 han transcurrido desde su interpretación de Mireya Carvajal en la icónica novela de César Miguel Rondón, K. Ina. Quizás la nueva generación de televidentes la recuerden por ser la villana de varias novelas en Radio Caracas Televisión. Sin lugar a dudas, Federa todavía mantiene aquel rostro y por supuesto aquel cuerpazo que enloqueció a muchos en la década de los 90. A continuación, te presentamos las fotos más actuales de la excelentísima actriz. Federa López se ha sumado a las figuras de este país que han dejado atrás su vida de fama para dedicarse a otros oficios obligados por la situación económica de esta nación. Según reportó una usuaria de Twitter, Federa se encuentra trabajando en la ciudad de Miami como taxista en una reconocida compañía de transporte estadounidense llamada Uber. Cuando pides un Uber y de repente tu conductora es, cita el texto que acompaña a una fotografía del perfil de la venezolana en el sitio de internet de lamentada empresa. Hace algunas semanas, el también actor Ricardo Álamo confesó que se vio obligado a trabajar con la misma empresa de transporte para poder costear sus gastos en la ciudad de Miami. Muchos artistas venezolanos han salido de su país en busca de una mejor calidad de vida y dejan atrás la fama y el reconocimiento debido a la crisis económica a la cual ha sometido a Venezuela el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Federa López. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!